Gracias por ver el video 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 Que comencem Gracias por ver el video Un fort aplaudiment Ahora sí Gracias por ver el video Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video I que continuarà Gracias por ver el video 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 ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! Un gran aplaudiment Penseu que no és gens fàcil ballar d'aquesta manera tan elegant amb una bèstia de 49 quilos al damunt ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! Un fort aplaudiment en Marc ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Molt bé! Doncs ara tornarà a ser el ball o el torn dels bastoners i bastoneres que ens ballaran el ball de bastons de Cardedeu amb la música de Jordi Meda i creat per la colla bastonera de Cardedeu amb les seves tres parts l'entrada, converses al replà i al pis blus bastoners i bastoneres endavant Podem aplaudir-los eh mentre es preparen pobres clar, així tenen més ganes de ballar i els músics de tocar gràcies! Un momento, que cada cosa tiene la preparación y los músicos se han de preparar a más feiret y necesitan que la partitura estigui ben agafada, o sigui que de seguida comencen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quiero avisar que la organización nos ha pedido que avisemos más o menos cuando habían de salir a los trabucaires. Después de esta actuación harán entrada los trabucaires, que lo tengáis presentes. En Lucifer y la Diablesa nos mostrarán el ball de figuras, un ball de seducción entre los dos personajes singulares de la colla que es distingeixen per la seva indumentària i les seves grans forques, el Cardot i la Lluna. Endavant! Gracias por ver el video. 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 Que Cardedeu culturalment és un poble amb ganes. Curelat, teatrat, cansat, xerrat, versat, cardançat. Però aquest any qui ho ha empatat han sigut els de les gitanes. Amén. Sí, d'això. el mazo van haber elecciones sí y y algunos aún no es duran la repregada y ahora tenemos alcalde el señor Quesada bueno y daba a decir hostia oposición pero me parece que los ajuntos tienen otras intenciones amen porque ahora que tenemos los de los ajuntamientos los del PSOE que los regidores en tienen 6 o 5 o si esperem que no estiguin gaires días máximo, máximo, máximo 155 amen una de las cosas que tiene de bo hacer años, hacerse gran es que puedes decir el que quieras sin por y como decía aquel hombre políticos que os bombina a todos amen que entre los fatjes y los de la manjadora nos está quedando un lugaret la mar de Cerit y en comprensión lectora y ahora que somos un país más pequeño amén 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 como deia el poeta amén 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 Gracias. ¡Ah, puteo! ¡Ah, puteo! ¡Y viste la fecha de Joe! ¡Vinga, animem els perrocaires, que van marxant de plaça! ¡Pero no aneu gaire lluny, eh! ¡Ah, puteo! ¡Ah, puteo! Un fort aplaudiment als travocaires i el seu museu. I ens acomiadarem del directe, oi, Anio? Sí, esperem que ho ha dit d'aquest directe entre mesos del 15. Tu, Tio, nèix, saps banyar-se dones, Judit? Jo no sé banyar-se, intento guançar-se goti per goti, però no sé gaire. Exacte, amb el goti per goti sempre he lligat una mica. A veure si ens unimen a aquesta sardana germana. Després de fer aquelles pressions del Buc, ens plantem a l'últim baile entre mesos. Que no podia ser cap altra més que la sardana de Germanó. L'agrupació sardanista Cardedeu ja fa dècades que fomenta la sardana arreu del poble. I per això, sempre tanca les diades de festa a la festa major. I ara, que està de moda les discoteques i festes arreu del país, Nosaltres seguirem, com sempre, ballant-la a Cardedeu. Avui, ens acomiadarem amb la sardana de Germanó, bona festa, de Vicenç Bou, xatxo. Amb totes les colles, a plaça. Vinga, colles! Totes cap a plaça, va! Ah, i qui vulgui ballar, que no s'hi estigui. Afegiu-vos també, tots i totes. Fem gran aquesta sardana de Germanó. Vinga, va, totes les colles. Tothom que s'hi vulgui afegir. A veure si queda la plaça petita de tanta colla que som. Va! Fem gran! Gracias por ver el video. 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 Gracias.